Música 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 Me cagué Si se metió, ay me cagué Música 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 No mames, la voy a terminar metiendo Música 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 Y se fue solo Se dentro Se dentro El que perdona pierde No sé si llegabas Pero no me quise arriesgar Vamos a hacer la verga Ahí va el centro Me chocó al hijo de padre Es que se me chocó Te va a mandar la verga Ah, y tú también Y yo Y te vas, te vas No tengo nada de turbo Ya valió la verga Ah, dios, pendejo Ah, no se metió Y se lo voy a arriba Ya que se me está solita Dije, lo voy a pegar ahí Dije, no, pero que tal si la Les dio mucho, mejor no Mejor ya que se meta Voy a yo a cagar Me vas a cagar a mí Ya te conozco Ahora métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela, métela, métela Métela ahí A huevos Te la quité ahora si va Más de cómo pasaste Sí, igual si te la quité Chesotas, parece que me gustaba Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chau